El día 13 de febrero es el día del condón. Amigo, ¿por qué se mete el 13 de febrero es el día del condón? ¿Y el 14 de febrero es el día del condón? Porque el 14 de febrero es el día del condón. Embarazos no deseados, amigues. Transmisiones de enfermedades, por favor, amigues. Aparte de eso, miren, ustedes pueden ir a los centros de salud a aprovechar este 13 o cualquier día del año en realidad y en los mismos centros de salud te regalan lo que son preservativos. Hasta pleno de las días siguientes que también se estrenan a veces, creo, no sé, no lo tengo muy claro, pero yo cuando enseñé mis prácticas, cuando era técnica de enfermaría, la enseñó, las señoritas iban, les daban preservativo y también pilo el día siguiente. Sí. ¡Utilicen su pato! ¡Holi, bebé! Yo soy Yertho, estamos celebrando el día del condón. Estoy con mis amigues, ¿no? Diana. Diana, Diana está con nosotros acompañándonos en esta celebración del día del condón haciendo una campaña de sensibilización para todas, todos y todas aquellas que no saben cómo usar un condón de repente. Y hoy les vamos a enseñar cómo se usa un condón, algo así. Y aparte de algunas otras diferencias de cómo saben prevenir enfermedades como el bella y sida, otros EPS, incluso gracias a eso podemos prevenir embarazos no desean. Primero tenemos que saber nosotros, o nosotras, qué es, qué sabemos al respecto. Diana, ¿cuántos tipos de condones conoces existen en este mundo? No, no sé qué es lo que es el normal. ¿Cómo es el normal? Eres el normal, amigues. Sí, todo, todo. Claro. Obviamente esto se usa en el pene del hombre, ¿no? No, porque tiene espuelas que aún nos traen todas. Pero, ¿cómo es eso? Ay, ¿cómo es eso? Esos ya viene... Ya, digamos que este es el condón, ¿cómo es? Ya, viene junto a ese condón. ¿Sí? ¿Y eso qué hace? Este también te protege mucho. ¿Te da alguna otra cosa extra aparte? Por ejemplo, eso es nada más para protegerte y así no tengas una ETS, perdón, o un embarazo no deseado. Conozco tres condones, condón vaginal y el hijo de la mujer. Obviamente, ¿el vaginal para qué? ¿Para ponerlo en donde? Me imagino, obviamente. ¿También se pone un condón vaginal? Sí. Eso depende de la profundidad de la mujer. Ya, ahora el condón normal que comúnmente los usan los hombres. Se quedan en el Ministerio de Salud o en el VINSA o en el HF. Por cierto, este festival o este como feria lo está patrocinando, lo está realizando. HF, creo. HF Perú, que es una organización que lucha contra las enfermedades de VI. Con las enfermedades, ¿no? Y también contra el VIH, ¿no? Contra el VIH y todo. Es el condón clásico que todos usan, ¿no? Son... ¿Y qué otro condón? Hay un tercer condón que se llama el RAPEX. ¿El RAPEX? Que es un condón anti-violación que se le ponen a las mujeres. Para que nadie intente ahorrar ya no. En momentos como que... Pero se supone que estás usando un condón para que tengas un sexo. No, es un condón que adentro contiene como una especie de colmillitos. Se llama RAPEX. ¿Pero a quién le hace daño, al hombre o a la mujer? Al hombre, perdón. A la mujer no, porque se pone, porque está adentro. De la nueva 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 nueva. Estaba con Sandy. Ella es la jefa, la gerenta general de este puesto, me llamo. Ella es la que tiene la renta de todo esto. Este es un espacio que busca crear información. Estamos haciendo una campaña informativa. El� éxito Transformando Lima. Es un mecanismo de coordinación comunitaria subvencionado por el Juan nodo. es como una estrategia para trabajar en la lucha de prevención contra VIH ¿Cuántos tipos de colegios existen? Bueno, de los condones que yo sé que existen, existen las pruebas, con aritos, creo que las pruebas son las habas con aritos, los lisos ¿Cómo son los lisos? Pabecitos, con piel ¡Para mí! ¡Yo estoy tan sensible! Justamente por aquellas personas que dicen no, que el condón no me... no, no, porque no siento nada creo que ese es el ideal ¡Oh, Julio! Ese es el ideal y nada, existen sabores también, de plata, de menta, de fresa o sea, no hay excusa, no hay excusa para no usar un preservativo en el momento que sube la vitamina, que los calores afloran, que el cariño quiere expresarse Gracias, mi querida, por tu información de ella ¡Muy heredita! 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 Pero vale la pena, así que si estás allí, amigues, y ves este video por primera vez de mi video de Cholabla Te invito a que te suscribas y también a que si nunca usas con todos, usas por primera vez con todos No es muy caro y si no puedo, no tienes dinero, anda a un centro de salud Y te vas a dar gratis por el fin de que puedas prevenir enfermedades de transmisión sexual Además de evitar embarazos no deseados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!